las niñas que hacen en el caño la niña mira la niña mira la niña hasta allá es a mirar la metida metida ya está refrescando si está refrescando este es por la metida parece un venado estos animalitos son muy mansitos esto es lo bueno la jersey la jersey se deja tocar se deja acariciar miren la vea ya se deja acariciar son muy mansitas coñero tomando no comen malangas miren como está la malanga ahí vea nada más comen pasto y maíz ni plátano comen está grande cuéntale al lado de aquella para ver qué altura tiene más o menos la altura tuya está más grande la negra la negra es más grande pero que está más cortita no están soplas pero para mantener que no se les vean las costillas a las hierchas es difícil a estos animales siempre se les ve hueco en una barriga y nunca se llenan mira para la patada venga venga venga